El director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, Andrés Stiper, inició un recorrido por los 11 espacios territoriales de capacitación y normalización que presentan algunas dificultades para seguir operando en el lugar donde se encuentran, en un proceso de transición que debe comenzar en agosto de este año, al vencerse la figura jurídica transitoria de esos espacios. Las ubicadas en el Corregimiento de San José Oriente, en el Cesar, y la que se encuentra en Los Pondores, municipio de Fonseca, en La Guajira, se consolidarán ya que no presentan problemas para sus ocupantes. 11 zonas donde se encuentran aproximadamente 1.200 personas que estamos haciendo unas visitas a cada uno de estos territorios y que tienen unas barreras para poderse consolidar en esas formas que el ordenamiento jurídico que cada municipio permite. Problemas que pueden ser identificados como acceso a tierras, acceso a bienes y servicios, los cuales el gobierno dispuso de unos territorios para llegar con la provisión de bienes y servicios y proyectos de vivienda que apalanquen ese arraigo a la legalidad de toda la población. Finalmente, el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, afirmó que el presidente Iván Duque mantiene su palabra de cumplir con la implementación del acuerdo e ir más allá al garantizar, por el tiempo que sea necesario, la reincorporación de los excombatientes que han honrado su palabra y que se han mantenido en la legalidad. En razón a qué se debe, frente al acceso a tierras, frente a las diferentes o a las condiciones jurídicas que tiene cada uno de estos territorios. Ha sido el compromiso por parte del presidente de mantener ese arraigo a la legalidad de las personas que están en estos espacios territoriales y que se le están apostando de manera sincera y cabal al cumplimiento del proceso de reincorporación. Y es el compromiso que se definió desde la Consejería para la Estadición, desde el Gobierno Nacional y que tiene como uno de esos principales instrumentos el Plan Nacional de Desarrollo que nos da las normas jurídicas necesarias para poder seguir adelante con esta estrategia.